No puedes seguir muy bien, si quieres saber cómo termina esta nueva aventura de un lugar de un año Niño, no perdas lo mércoles por la noche, lo derecha y lo revés, la televisión de Galicia Este mércoles continúa Copa de Reina Radio Galega, quieres saber cómo termina esta nueva aventura ¡Suscríbete al canal!